Porque esta ronda... Si no estás solo y no encuentras No te aguante, si no existe un lugar Donde el tiempo nunca pasa La compañía no te va a faltar Yo conozco un lugar que lejos me está Donde nunca hay problemas para entrar Así que vas a volar, así que becas sin mar Esta noche no vas a escapar Ven conmigo Un consejo que... Te beberé Los malos lados de querer Tu palabra de vuelta la voy a perder Nada me arrepentiré Pues si, si sale el sol En este barco en las arenillos A esta ronda invito yo ¡Vamos! Deja de preguntar, me resienta un poco más Te las muestras en el vaso hallarás Si me vas a juzgar, me voy a ver sin pagar Como quiera lo puedo dejar Ven conmigo a ahogar las penas Un consejo fuerte ¡Fuerte! 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 Toda la vergüenza la voy a perder Mañana me arrepentiré Mañana me arrepentiré Si sale el sol Te bañaremos en el cuor Porque de este mar Hoy no salen ellos A esta ronda invito yo ¿Cómo son esas palmas, Madrid? Todo el mundo, ¿eh? ¡Que se caiga a la sala esta noche! ¡Y un, dos! ¡Y un, dos, tres, dos! ¡Y un, dos, tres, dos! ¡Por dentro! ¡Y dos, tres, dos! Me beberé los malos tragos del querer Toda la vergüenza la voy a perder Si sale el sol, le bañaremos el alzón Porque en este marco hay más arerillos Esta no la invito yo ¡Fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Más fuerte, Madrid! ¡No, no, no! ¡De acuerdo, Madrid! ¡Más fuerte, 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 Madrid! ¡Gracias!